¡Ahí está el alcalde! ¡Ahí está el alcalde! ¡Párense! ¡Ahí está el alcalde! ¡Párense! ¿Entonces ya llegó? ¡Voy a abrirle! No, estás loco, parece que está el mayordomo. ¡Pipo! ¡Se llama Peter! ¡Pipo! Gracias, señorita. Por favor, vengan, vengan, compórtense. Ya sabe, tienen que saludar como les he enseñado. Disculpe, señora, pero esa no es la venia. La venia es de otra forma. Cállate la boca y no me llames señora. Soy madame. Madame solo hay una. Ya, 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 abre la puerta igual. Ya, tú me pará acá, venganme, 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 venganme. ¡Ahí está! ¡Buenas, señor alcalde! Gracias, gracias. Pero, ¿por qué tanta ceremonia? Hoy no vengo como burgo maestre. Vengo como un amigo más de la clase trabajadora. Si entre nosotros no hay diferencia, ni racial, ni social. Amigos, yo soy uno más de ustedes. ¡Buenas, señor alcalde! Queridísimo señor alcalde, hágame el honor de tomarse una copita de yonki conmigo. ¿Qué será eso? Digo, para mí será un honor, mi querido migrante, que compartamos la copa. Se lo agradezco muchísimo. ¡Un momentito! ¡Una foto, una foto! ¡A ver, a ver! ¡Una foto, una foto, una foto! ¡Una sonrisa, una sonrisa! ¡Eh, bien, bien! ¡A ver! ¡A ver, señora! ¡A ver, señora! ¡A ver, señora! ¡A ver, así! ¡Ay, qué bien, señor alcalde! ¡A ver, a ver, sonría! ¡Ay, qué bonito! ¡Ya, eso, eso! ¡Puede acá, acá! ¡Puede acá, acá! ¡Puede acá, acá! ¡Puede! ¡A ver! ¡Ahí va! ¡Eh! 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 ¡Ok! ¡Se formó la rumba! ¡Porque al fondo, al sitio! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eh!